qué onda chicos de youtube bienvenido a un nuevo vídeo de shadow gun de a son si no estoy mal y vamos a jugar una para una partida muerte sabe a masacre bueno y porque estoy jugando este juego porque me lo recomendaron ustedes me recomendaron este y sis gun y prefiero este ya que si sis gun es una caca de juego no sé cómo pueden jugar el juego es malo malo no es jugable no es jugable ni ni de broma no no perdas tu tiempo jugando eso la campaña lo único que muele la campaña es el caballo la verdad hay que ser sincero me hace me pega el táctil cuando cuando comienzo a jugar se me ve se me pega el táctil what y este tipo como se me atravesa ahí que me está disparando desgraciado tramposo está en mi espalda el güey ahí me mataste vale tengo la gráficas altas creo que estoy de primero bien voy a sentir por un momento especial sabes no le puede dar y me cachis qué tramposo fui me puso una trampita y este qué hace vamos a tirarle eso allá vale 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 no 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 me mata me mata tú vale lo matamos me sentí muerto por dos minutos vale no sé qué pasa vale vamos a ir por acá hay que tener cuidado con los barriles porque lo pueden explotar y te pueden matar vale nadie por acá ya no podemos correr yo creo que el modo de sprintar debería ser ilimitado sabes bueno si me tiro ya creo que me muero que hay uno vale le damos le damos le damos bueno el servidor lleva la por cierto el el server de este de este modo lleva un poquito de la vale 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 ya me estoy quedando casi sin bala vale uy me asusté ahí me disparan por la no que va a tirar una granada no creo desgraciado me mataron con una gran voy de segundo sabes choipanín vaya por dios son hombres raros matan a gente y yo no lo veo vale muerto vale este 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 qué hace cómo me ha pegado no lo entiendo eh estaba ya lejos y y que me pegó y que me pega tú wow vamos a verlos vale vamos a ir por acá sigue saltando desgraciado uy lleva una escopeta lleva una escopeta el hijo de puta a ver vamos vamos a por favor cámbiate rápido vamos a cambiar esta por esta por esta escopeta vale voy a probar un poquito las armas vale me dejan jugar o no porque joder vale vamos a cerrar eso allá oh se me se pega el tátil uh lo mate vale aquí hay uno vale muerto vale la escopeta es un cheto pero si la sabes llevar oh 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 dispara vale no 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 qué no lo maté what lol uy multiple kill dios que no podía hablar iba a morir tú lol 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 me mata me mata vale 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 me mata lol 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 lo maté sí 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 lol 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 no 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 lol 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 me mata me mata lol pentakill madre mía no era demasiado hermoso para ser verdad lol me hice una pentakill en mi primera partida ay no mames que me orgasmeo aquí y mancho mi ropa vale 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 vamos a continuar vale ya sabemos que vale vale esto esto le merece un un leisote eh mi primera partida de hace meses años sin jugar este juego vale vamos a robar porque no sé si me están disparando por la espalda se me pega el tati Para girar, por Dios, se lo juro No les miento Vamos a girar Por acá había visto uno Vale, allá va Ok, ok, ¿dónde está? Vale, 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 vale Vamos a ver si está por aquí Vamos a tirar eso allá Vale, nadie Seguimos No estoy viendo a nadie, por cierto Ok, 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 ok No, yo creo que el salseo está abajo, eh Voy a bajar Vale, vale Suavecito Ok, ok, vamos He gastado la granada Confirmamos Le damos, le damos Le dimos dos balazos, eh Le dimos dos balazos Le dimos otro, le dimos otro, le dimos otro Eh, ¿qué pasó? Segundo lugar Eh, a ver cuánto quedé Muéstrame mi puntuación Vale, estuvo buena, eh Me tengo que volver a ver el vídeo, tío Me hice una pentakill No sé, me hice como seis bajas, ¿no? Lol, qué momento tan épico Esto va a quedar en la historia Catorce, cinco Mira ese tipo Murió dieciséis Murió diez veces Y quedé primero por dos bajas Y si no, que si yo no me ponga a dar vuelta Porque, o sea, quedé allá arriba Y estaba buscando a ese tipo Yo creo que quedé primero, eh Qué lástima No quedé más desde primero ¿Cómo se consigue el oro? Bonus premium Ah, tengo que ser premium Vale Vale, me dieron Tengo un montón de cositas de esas ¿Dónde se ve eso? Aquí, ¿no? Vale Tengo bastantes cosas de esas Por ejemplo Esta tengo una Esta tengo doce ¿Cómo se consigue el premio? Eh, experiencia Cuenta premium Ah, aquí se consigue el premio Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ahí está en mi nombre Por si me querés agregar Si me vas a agregar Y podés mandarme un mensaje Colocada Yo que sé John, soy su Agregame algo así Y el que no Y el que me haya agregado Ahí no más del mensaje Obviamente no lo voy a agregar Porque no sé quién es Y así que no siento más chico Espero le haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Soy John Play Y nos vemos en un próximo Chao, chao